... Señor presidente, nunca bajaremos los brazos contra una amenaza terrorista, una ideología marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, para capturar el poder, para cambiar la constitución. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Perú Todo Noticias. El presidente Pedro Castillo casi se queda en shock con el demoledor mensaje que le lanzó este general de la Policía Nacional. Es que le dijo en su cara que las Fuerzas Armadas y que la Policía no van a permitir su asamblea constituyente y que Sendero jamás regresaría. Vamos a escuchar sus declaraciones. Señor Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú. Doctora Elvia Barrios Alvarado, presidenta del Poder Judicial. Doctor Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Doctor Willy Arturo Huerta Olivas, ministro del Interior. Señor general de Policía Raúl Enrique Alfaro Alvarado, comandante general de la Policía Nacional del Perú. Señor general Policía Nacional Aver Gamarra Malpartida, viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior. Señor teniente general Vicente Álvarez Moreno, jefe de Estado Mayor, general de la Policía Nacional del Perú. Señor teniente general Segundo Leóncio Mejía Montenegro, inspector general de la Policía Nacional del Perú. Señores tenientes generales, ex directores y comandantes generales de la Policía Nacional del Perú. Señores oficiales generales de la Policía Nacional del Perú. Señores funcionarios del Ministerio del Interior. Señores integrantes del Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú. Señores oficiales superiores, oficiales subalternos, damas y caballeros cadetes, suboficiales de armas y de servicios. Jóvenes alumnos y personal civil de la Policía Nacional del Perú. Señores periodistas de los distintos medios de comunicación. Distinguida concurrencia, señoras y señores. ¡Abrus! ¡Agrupamiento! ¡Descanso! La constitución política del Perú, madre de todas las leyes, y un puñado de leyes dadas en distintos gobiernos, establecen, prescriben y obligan a los peruanos, a los 32 millones de peruanos, a través de sus instituciones tutelares, rindan un sentido justo y gran homenaje a los héroes y defensores de la democracia, para lo cual ha instituido fechas significativas en los logros contra el terrorismo, como lo es el 12 de septiembre, día de la gran gesta heroica, de la hazaña, de la proeza, de la gloria de los miles y millones de peruanos, personificada por 82 valientes varones y mujeres, sobre los cuales los peruanos tenemos una deuda impagable. Conforme lo ha prescrito la norma leída hace unos instantes, dieron inicio a la pacificación nacional, capturando al más grande genocida, al más grande asesino, al hombre insano, que tuvo como ideología el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, y asesinó a más de 70 mil personas, 36 mil millones de dólares en pérdidas, 600 mil peruanos tuvieron que huir de la selva y de la sierra, para poder liberarse de la amenaza terrorista de muerte. El Perú declarado inelegible, una oscuridad total, 70 mil muertos, 100 mil atentados terroristas, única y exclusivamente bajo una ideología marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, para capturar el poder, para cambiar la constitución, e instaurar una república popular de nueva democracia. Le pedía al Dios de nuestros cielos una gran inspiración para que vuelva la paz a nuestros corazones, a nuestras almas, lo que nos merecemos los peruanos, libre de cualquier atisbo del terrorismo. Hoy día es un día de gloria para los peruanos, han pasado 30 años, y sin embargo, acá todavía tenemos las mentes, los corazones de don Benedicto Jiménez Baca, de la misma presidenta del Poder Judicial, que era fiscal hace muchos años acá, cuyos nombres están inscritos, y los demás personajes que se han dado íntegros, dejando sus hogares, para siquiera devolver la esperanza, a los que tuvieron la infasta fortuna de quedar huérfanos, hogares enlutados, una desgracia al país. Es por eso que nosotros los peruanos, y más aún los que tenemos la responsabilidad constitucional de ser policías, mayor razón de los que estamos en la dirección contra el terrorismo, para nunca bajar los brazos, señor presidente. Nunca bajaremos los brazos contra una amenaza terrorista, y en esa sintonía debemos estar todos. Por eso es este homenaje. Ayer mismo saludamos la paz, con un eslogan que decía, por una cultura de paz para un Perú sin violencia, en la que participaron 15 colegios, en la huamanga querida, en el Ayacucho, donde se dio inicio lamentable, a lo que muchos llaman la lucha armada, o revolución, o guerra popular. Esto es terrorismo. Así lo dice la Constitución y así lo dicen las leyes. Así se imparte justicia en el Poder Judicial. Así se acusa en el Ministerio Público. Y así se investiga en la Policía Nacional del Perú. Qué mejor homenaje para los hombres y mujeres del Jeín que decirles que no vamos a desmayar en ningún momento, y vamos a seguir el legado. Un abrazo hasta el cielo para Gitano. Un abrazo hasta el cielo para Don Tumba Ortega. No han muerto. Un abrazo hasta el cielo a los 70.000 peruanos que han perdido las vidas a sus familiares. Decirles que su muerte no fue en vano. Que tienen un significado para la democracia, para la libertad, para el orden, al cual nos debemos como peruanos. Tenemos una gran obligación constitucional de seguir luchando contra el terrorismo. Y nunca vamos a desfallecer. Muchas gracias, Maestro Benedicto. Muchísimas gracias. Don Marco Villachiro, Morán, Fernández, Gil, entre otros. Muchas gracias a esas mujeres valientes, a Rubí, a Gaviota, a Lita. Es un lujo y un honor todavía tenerlas por las paredes de esta Policía Nacional, la Policía Nacional de todos los peruanos. Y que ayer, con el Ministro del Interior siguiendo sus lineamientos y del Comandante General, hemos tenido un evento grandísimo. Un evento donde verdaderamente se ha respirado paz bajo un cielo azul y blanco que nos regalaba Huamanga. Para finalizar, por favor, síganme con estos lemas que los quiero replicar desde el fondo de mi corazón. ¡Terrorismo nunca más! ¡Viva el Jaín! ¡Viva la Ircote! ¡Viva la Policía Nacional del Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva la Policía Nacional del Perú! Como acabas de escuchar, no cabe duda que este ha sido un demoledor mensaje por parte de este general de la policía que le dejó bien clarito a Castillo que una asamblea constituyente jamás se va a instaurar en nuestro país y que las Fuerzas Armadas y la Policía no van a permitir el regreso de Sendero Luminoso. ¡Viva la Policía Nacional del Perú!